Ahora es el contrario el que tiene la pelota. ¡Le va a pegar! Marito y se le van a acercar a mostrar. Ha llegado muy bien a cortar ese hurtado. Se acerca y crea peligro. ¡Hurtado! Y seguramente lo va a hacer Giovanni. Bien salvado el balón. Ahí va el zapatazo. Gigantesca la actuación del portero. Izquierdo. ¡Hurtado! Entra el zona de peligro. Tiene una gran oportunidad. ¡Hurtado!